Bueno, esto es un mensaje para mi amigo Fernando Alonso Morales. Fernando, si Dios quiere, dentro de pocos días entraré en México, procedente de Europa, en mi vuelta al mundo a bordo de la embarcación más pequeña en la historia de la navegación. Estoy dando la vuelta al mundo en esta pequeña embarcación de 3 metros de eslora. Ya he cruzado el Atlántico y he llegado al sur de Texas y dentro de poco entraré en México para recorrer todo el país, seguir a Centroamérica, cruzar el Canal de Panamá, remontar la costa pacífica de Centroamérica y volver a México, todo el Pacífico y ya continuar hacia Alaska para luego intentar cruzar a Rusia, Japón, Filipinas y ya todo Asia de vuelta a Europa. Es una travesía muy complicada, pero queremos enseñar el mundo al mundo y entre lo más bonito del mundo está México. Queremos enseñar México al mundo, documentando todo, filmando y haciendo ver a las personas de todo el planeta todo lo que tiene que ofrecer México. Vamos a intentar hacer las cosas muy, muy bonitas e intentar, como digo, promocionar a tope tu gran país que lo llevo siempre en el alma, que me encanta y que se lo merece. Muchísimas gracias. Hasta pronto. ¿Qué tal? Soy Álvaro, soy un navegante navarro de Pamplona y os voy a hablar de las travesías marítimas que hago hace 28 años ya. Álvaro de Marichalar, nacido en Pamplona, Navarra, en 1961, es piloto de aviación y prestó servicio en el Ejército del Aire durante dos años. Es además un reconocido navegante y deportista, con 11 récords del mundo a bordo de su moto acuática en Humancia. Uno de sus mayores logros fue en febrero del 2002, cuando cruzó el Atlántico desde Roma a Nueva York. En 25 años ha llevado a cabo 35 expediciones deportivas. Desde 1987 también da conferencias por todo el mundo, basadas en su experiencia acumulada a lo largo de sus 35 expediciones marítimas, realizadas desde 1982. En su último viaje, Álvaro de Marichalar cruza los mares de China para cumplir su sueño de viajar entre Hong Kong y Tokio en su moto de agua Numancia, de apenas 3 metros de eslora, y batir así un nuevo récord del mundo. Con esta hazaña quiere rendir homenaje al navarro San Francisco Javier.